La hemos visto como influencer, la hemos visto en todos los videos que ella sube y en todas las votaciones como se disfrace espectacular, pero en televisión abierta, en un real, en una producción, no la habíamos visto. Entonces me parece un nuevo rostro para la televisión ecuatoriana, espectacular. Es una niña muy talentosa, muy guapa y que viene a abrirse puertas no solo en Masterchef. Yo pienso que ese es el inicio nada más de toda la carrera que ella va a tener televisión. Me parece espectacular. Bueno, mira, ahora veo que en esta temporada los rostros que van a participar no son tan mediáticos como que mueven muchas redes como los anteriores. Porque veíamos en el anterior a la mayoría de los influencers que venían con su público una Nicky McCliff que es muy querida por todos y de hecho terminó siendo la ganadora. El de tres dedos puede ser que venga con el perfil de Nicky McCliff. Bueno, el tema en sí es que, por ejemplo, popularmente más conocidos dentro de los rostros, todos son respetables por algo están dentro de. Pero hablamos del marqueteo en las redes, en lo que te mueve, en lo que te va a enganchar para poderte conectar y ver a quién tú sigues. Yo me quedo, o sea, yo veo a Martín... Gracias. 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 Gracias.